Música Y desde Calea ubicada en la diagonal 6 Donde se encuentra una gran variedad de muebles y accesorios para su hogar Donde se vive de lleno la pasión por el estilo de vida moderno Llegó el día Joaquín, estamos iniciando el mes de septiembre Nuestro primer programa y este mes es nuestro mes de aniversario Así es, ya el día más esperado, el mes más esperado para Bienes y Muebles.tv Cuatro años de estar con todos ustedes y por supuesto ahora ofreciendo novedades, sorpresas Quédense con nosotros en este programa, tenemos también algunos regalitos Que nos dieron nuestros patrocinadores para que puedan disfrutar ustedes de una buena estadía No les vamos a decir en dónde todavía Uy, se ven las sorpresitas, la vamos a pasar muy bien Desde ya, muchísimas gracias Número uno, a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares ya desde hace cuatro años Y por supuesto, a nuestros patrocinadores Porque cada vez son más marcas que confían en Bienes y Muebles.tv Para dar a conocer sus servicios y sus productos Muy bien lo decía Joaquín, tenemos una sorpresa a esa gente tan leal Que nos ha seguido muy de cerca estos cuatro años Una estadía en un hotel que tiene unas vistas espectaculares Aquí, por supuesto en nuestro país Les vamos a decir la mecánica en unos momentos Pero por eso tiene que ver todo el programa Así es, tiene que ver todo el programa Y hablando de las empresas que han estado con nosotros Que han estado también con todos los guatemaltecos Por supuesto, garantizando confianza, calidad en el desarrollo y la construcción Vamos a conocer algunas de ellas a continuación En nuestro segmento de construcción ¿Está pensando en remodelar los ambientes de su casa o oficina? Siempre es bueno crear nuevos espacios para usted y para su familia Realizar cambios, ¿por qué no iluminarlos con color? Ampliar estos espacios Usted puede, por ejemplo, colocar un piso nuevo o poner cielo falso Por eso tengo una muy buena sugerencia para todos ustedes Cambiar y mejorar su estilo de vida y realizar estos cambios Contar con un buen equipo y la elección de materiales adecuados Nos permite ahorro de tiempo y dinero Para mí, por ejemplo, es sumamente importante que nos den confianza Y que nos sintamos a gusto con ellos El objetivo de ServiCasa es ayudarle a resolver sus necesidades Y así crear ambientes para que usted los disfrute La confianza que varios clientes ya han depositado en ServiCasa Hace de ella una empresa con experiencia Trabajando con excelencia Y sobre todo, adaptándose a cada presupuesto Tenga en cuenta que cualquier proyecto de remodelación de casa Ya sea simple o complejo Necesita de una planificación y organización para garantizar su éxito Ya que en todo trabajo tenemos que tomar en cuenta la calidad El presupuesto que tengamos Y qué tan profesionales son las personas que van a realizarlo Es por eso que les recomiendo sinceramente Que hagan todos estos trabajos con ServiCasa Es muy fácil trabajar con ellos Solo tienen que llamar al teléfono que aparece en pantalla Hacer su cita y empezar a disfrutar de estos cambios Vamos a comenzar con una empresa que es un motor de desarrollo en nuestro país Gentrack, la fuerza que mueve al desarrollo Gentrack es el distribuidor exclusivo de la marca Caterpillar en Guatemala Marca líder a nivel mundial en fabricación de maquinaria para construcción y minería Y también en la fabricación de motores Cuenta con operaciones en los principales proyectos de infraestructura y emplazamiento mineros del país Que son apoyadas por su capital más importante Su equipo humano Y que se caracteriza por vivir los valores que rigen la empresa Los cuales son el cliente es primero Integridad, trabajo en equipo, profesionalismo, innovación y respeto por otros y por el medio ambiente Gentrack como distribuidor exclusivo de Caterpillar en Guatemala Tiene que ser un dealer de clase mundial El cliente que va a un distribuidor en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica Tiene que sentir la misma calidad de atención, la misma calidad del servicio Esto es una empresa que confía y cree en Guatemala Hemos invertido en instalaciones, en los talleres Para dar un servicio de excelencia a nuestros clientes Estamos capacitando al personal Y estamos ahora con una estrategia que se llama Gentrack más cerca de ti Estamos abriendo tres oficinas Son dos sucursales, una en Quetzaltenango y una en Teculután Nos vamos a tener talleres, oficina de ventas y repuestos y servicios Y una oficina de venta de repuestos y maquinaria ligera en Morales De esa forma estamos acercándonos al negocio de nuestros clientes Y vamos a estar cerca de la política corporativa del grupo En un futuro vamos a seguir abriendo más oficinas y más sucursales Con la intención de estar en todo el territorio guatemalteco Un país que se desarrolla e invierte en su infraestructura Y en Gentrack cuentan con la maquinaria y el soporte postventa Para impulsar el mejor desarrollo Gentrack, la fuerza que mueve el desarrollo Con más de 15 años haciendo sueños realidad Y con una larga lista de clientes satisfechos Grupo G le brinda un servicio con alta calidad Alta responsabilidad y sobre todo a costos muy competitivos Para la construcción y mantenimiento de todo tipo de proyectos Construimos todo tipo de proyectos Desde una pequeña remodelación Hasta un proyecto urbanístico Que puede hablar de unas 300 casas En el cual hemos tenido la oportunidad de participar También damos servicio a cadenas Nosotros somos uno de los constructores principales De Grupo Monje Que es Almacenes El Gallo Mas Gallo Nos ha permitido brindarles un servicio Aquí en Guatemala con ya casi 80 tiendas terminadas Somos también uno de los brazos constructores de E-Bank Somos una de las empresas precalificadas por ellos Y eso nos da la experiencia y la solidez De participar en todo tipo de proyectos Es un equipo de profesionales que le van a garantizar Por medio de un contrato jurídico El tiempo de entrega Las personas que trabajan con Grupo G Van a tener un servicio integral Muy completo desde el inicio de su construcción Hasta el momento de la entrega de la obra Una empresa constructora tiene que garantizarle con seriedad El servicio que le va a dar Porque la construcción es un proceso Que la mayoría de personas solo realizan una vez en la vida Y necesitan aliarse de una empresa formal Con mucha experiencia y con suficiente solidez Para garantizar el éxito en su proyecto Con Grupo G alcance sus objetivos Y hágalo con una empresa que le ofrece todo Pero sobre todo le ofrece la confianza Todo lo que busca en el espectro de la construcción Está en Megaproductos Además conozca su nuevo sistema constructivo Más económico, más eficiente 2G Lock Utilizar adecuados sistemas constructivos Es un factor clave de éxito En el desarrollo de proyectos Es así como Megaproductos Brinda servicio, calidad e innovación Logrando eficientar Todo el proceso constructivo Permitiéndoles a los desarrolladores Constructores y público en general Altos beneficios Rapidez, economía en el presupuesto Diversidad de texturas y diseños Durabilidad y asesoría técnica Cuenta con cuatro plantas de producción Estratégicamente ubicadas Con amplia capacidad de producción Y tecnología de punta Convirtiéndose en un proveedor de confianza Que brinda soluciones integrales Para la industria de la construcción Como muros, blocs, losas pretensadas Tubos, adoquines, productos decorativos Y su sistema innovador 2G Lock Y Megalosa TI Aprobada por el FHA para la construcción de viviendas Buscando generar valor con sus aliados estratégicos Trabajando de la mano Con el compromiso de mejorar la productividad y calidad En los productos de sus clientes Con Megaproductos Encuentre un aliado de confianza Respaldo y experiencia De una empresa fabricante comprometida Con el desarrollo de sus clientes Ya que juntos Construimos un mejor país Megaproductos La solución integral en su construcción Una empresa 100% guatemalteca Por supuesto con toda la experiencia El expertise y la garantía En la perforación de pozos Vea usted de lo que es capaz Dajo Pozos Al momento de construir un proyecto residencial Hay que tomar en cuenta el abastecimiento de agua para el mismo Y no se trata de lanzarse de una vez por todas a construir un pozo principal Sin conocer las condiciones hidrológicas del sector En Dajo Pozos se cuenta con la experiencia y con el personal plenamente capacitado Para la realización de pozos exploratorios Para determinar el estado de los mantos acuíferos en el lugar de la construcción Ubicar así la mejor posición para hacer el pozo principal Y de esta manera optimizar los recursos hídricos del área Sin dejar de prestar un excelente servicio en abastecimiento Si a usted como desarrollador le cuestionan sobre el origen del agua En el proyecto residencial que usted está construyendo Mencione que tiene el apoyo y el servicio de Dajo Pozos Sus clientes no tendrán nada de qué preocuparse Y en esta primera semana de aniversario Hemos recibido muchísimos mensajes de nuestros patrocinadores Empresas que han estado con nosotros durante estos cuatro años Pero también son empresas que han contribuido muchísimo al desarrollo de Guatemala Así que vamos a escucharlos Queremos aprovechar para felicitar a Bienesinmuebles.tv por su aniversario En Condado Naranjo buscamos mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas Y Bienesinmuebles.tv ha sido un gran aliado para nosotros Durante estos años de trabajar juntos Felicidades Bienesinmuebles nos ha ayudado bastante en el crecimiento de nuestra marca Hemos invertido en instalaciones, en los talleres Para dar un servicio de excelencia a nuestros clientes Estamos capacitando al personal Y estamos ahora con una estrategia que se llama Gentra más cerca de ti Estamos abriendo tres oficinas Son dos sucursales, una en Quetzaltenango Y una en Teculután Nos vamos a tener talleres, oficina de ventas y repuestos y servicios Y una oficina de venta de repuestos y maquinaria ligera en Morales De esa forma estamos acercándonos al negocio de nuestros clientes Y vamos a estar cerca de la política corporativa del grupo En un futuro vamos a seguir abriendo más oficinas y más sucursales Con la intención de estar en todo el territorio guatemalteco Un país que se desarrolla e invierte en su infraestructura Y en Gentrac cuentan con la maquinaria y el soporte postventa Para impulsar el mejor desarrollo Gentrac, la fuerza que mueve el desarrollo Con más de 15 años haciendo sueños realidad Y con una larga lista de clientes satisfechos Grupo G le brinda un servicio con alta calidad Alta responsabilidad y sobre todo A costos muy competitivos para la construcción y mantenimiento De todo tipo de proyectos Construimos todo tipo de proyectos Desde una pequeña remodelación Hasta un proyecto urbanístico Que puede hablar de unas 300 casas En el cual hemos tenido la oportunidad de participar También damos servicio a cadenas Nosotros somos uno de los constructores principales Tienen unos momentos pero por eso tiene que ver todo el programa Así es, tiene que ver todo el programa Hablando de las empresas que han estado con nosotros Que han estado también con todos los guatemaltecos Por supuesto garantizando confianza, calidad En el desarrollo y la construcción Vamos a conocer algunas de ellas a continuación En nuestro segmento de construcción ¿Está pensando en remodelar los ambientes de su casa o oficina? Siempre es bueno crear nuevos espacios para usted y para su familia Realizar cambios, ¿por qué no iluminarlos con color? Ampliar estos espacios Usted puede, por ejemplo, colocar un piso nuevo O poner cielo falso Por eso tengo una muy buena sugerencia para todos ustedes Cambiar y mejorar su estilo de vida Y realizar estos cambios Contar con un buen equipo y la elección de materiales adecuados Nos permite ahorro de tiempo y dinero Para mí, por ejemplo, es sumamente importante Que nos den confianza Y que nos sintamos a gusto con ellos El objetivo de ServiCasa Es ayudarla a resolver sus necesidades Y así crear ambientes para que usted los disfrute La confianza que varios clientes ya han depositado en ServiCasa Hace de ella una empresa con experiencia Trabajando con excelencia Y sobre todo adaptándose a cada presupuesto Tenga en cuenta que cualquier proyecto de remodelación de casa Ya sea simple o complejo Necesita de una planificación y organización para garantizar su vida Y desde Calea ubicada en la Diagonal 6 Donde se encuentra una gran variedad de muebles y accesorios para su hogar Donde se vive de lleno la pasión por el estilo de vida moderno Llegó el día, Joaquín Estamos iniciando el mes de septiembre Nuestro primer programa Y este mes es nuestro mes de aniversario Así es, ya el día más esperado El mes más esperado para Bienes y Muebles.tv Cuatro años de estar con todos ustedes Y por supuesto ahora ofreciendo novedades, sorpresas Quédense con nosotros en este programa Tenemos también algunos regalitos Que nos dieron nuestros patrocinadores Para que puedan disfrutar ustedes de una buena estadía No les vamos a decir en dónde todavía Uy, se ven las sorpresitas La vamos a pasar muy bien Desde ya, muchísimas gracias Número uno a ustedes Que nos permiten entrar en sus hogares Ya desde hace cuatro años Y por supuesto a nuestros patrocinadores Porque cada vez son más marcas Que confían en Bienes y Muebles.tv Para dar a conocer sus servicios y sus productos Muy bien lo decía Joaquín Tenemos una sorpresa a esa gente tan leal Que nos ha seguido muy de cerca estos cuatro años Una estadía en un hotel Que tiene unas vistas espectaculares Aquí, por supuesto en nuestro país Les vamos a decir la mecánica Su éxito Ya que en todo trabajo Tenemos que tomar en cuenta la calidad El presupuesto que tengamos Y qué tan profesionales son las personas Que van a realizarlo Es por eso que les recomiendo sinceramente Que hagan todos estos trabajos con ServiCasa Es muy fácil trabajar con ellos Solo tienen que llamar al teléfono Que aparece en pantalla Hacer su cita Y empezar a disfrutar de estos cambios Vamos a comenzar con una empresa Que es un motor de desarrollo en nuestro país Gentrack La fuerza que mueve al desarrollo Gentrack es el distribuidor exclusivo De la marca Caterpillar en Guatemala Marca líder a nivel mundial En fabricación de maquinaria Para construcción y minería Y también en la fabricación de motores Cuenta con operaciones En los principales proyectos de infraestructura Y emplazamiento mineros del país Que son apoyadas por su capital más importante Su equipo humano Y que se caracteriza por vivir Los valores que rigen la empresa Los cuales son El cliente es primero Integridad Trabajo en equipo Profesionalismo Innovación Y respeto por otros Y por el medio ambiente Gentrack como distribuidor exclusivo De Caterpillar en Guatemala Tiene que ser un dealer De clase mundial El cliente que va a un distribuidor En Europa En Estados Unidos En Sudamérica En Centroamérica Tiene que sentir La misma calidad de atención La misma calidad del servicio Esto es una empresa de confía Y cree en Guatemala El Grupo Monge Que es Almacenes El gallo más gallo Nos ha permitido Brindarles un servicio Aquí en Guatemala Con ya casi 80 tiendas Terminadas Somos también Uno de los brazos constructores De iBank Somos una de las empresas Precalificadas por ellos Y eso nos da La experiencia Y la solidez De participar En todo tipo de proyectos Es un equipo De profesionales Que le van a garantizar Por medio de un contrato jurídico El tiempo de entrega Las personas Que trabajan con Grupo G Van a tener un servicio Integral Muy completo Desde el inicio De su construcción Hasta el momento De la entrega De la obra Una empresa constructora Tiene que garantizarle Con seriedad El servicio que le va a dar Porque la construcción Es un proceso Que la mayoría de personas Solo realizan Una vez en la vida Y necesitan aliarse De una empresa formal Con mucha experiencia Y con suficiente solidez Para garantizar El éxito en su proyecto Con Grupo G Alcance sus objetivos Y hágalo con una empresa Que le ofrece todo Pero sobre todo Le ofrece La confianza Todo lo que busca En el espectro De la construcción Está en Mega Productos Además Conozca su nuevo Sistema constructivo Más económico Más eficiente 2G Lock Utilizar adecuados Sistemas constructivos Es un factor clave De éxito En el desarrollo De proyectos Es así como Mega Productos Brinda servicio Calidad